Ahora sí ya estoy solo en el mundo Solo solo en el mundo bailando No me importa si algún día me muero Nada más que el tiempo intentando He pasado mi vida rompiendo He pasado mi vida rompiendo Pero juro que yo era de llante No me importa si algún día me muero Arriba y nada me importa si algún día me muero No me importa si algún día me muero Yo no quiero oírlos llorar Lo que quiero es que vienen guitarra No me importa si algún día me muero 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 Gracias.